¿Qué pasa chicos? Estamos en Avatar World de nuevo, muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al vídeo anterior, a mi también me ha encantado el juego, veo que tiene un montón de cosas el mapa para explorar y bueno, había un problemilla. He estado leyendo todos vuestros comentarios con consejos y cosas del juego, muchísimas gracias, me habéis ayudado un montón, porque por ejemplo me han explicado que puedo guardar cosas si hago clic en la mochila, entonces puedo abrirla y cerrarla, lo cual está súper útil para explorar el mapa y llevarnos cosas que nos puedan ser de utilidad para nuestra futura casa, porque hoy me voy a mudar a mi nueva casa. Me habéis dicho que de momento no podemos tener una casa personalizada, pero que lo van a añadir dentro de muy poco, así que lo que voy a hacer va a ser mudarme a una casa que me habéis dicho en los comentarios. Voy a pillar mi maleta que nos mudamos a la nueva casa, y me habéis dicho que la casa a la que me tengo que mudar es esta marrón de abajo, que es la que tendríamos disponible para mudarnos de momento, que son las que vienen de base con el juego, pero que aquí, donde están todos estos colorines y como una brocha, que es donde próximamente, lo dice aquí, vamos a tener casas propias personalizadas, y eso va a estar súper chulo para poder recoger decoraciones del mundo y decorarnos nuestra propia casa a nuestro gusto. ¡Vamos a darle clic a la nueva casa! ¡Sí, ya he llegado! ¡Estoy en mi nueva casa! Vale, por aquí tenemos un gatito. ¿Puedo hacerle algo al gatito? A ver. ¡Ay, que hace cosas el gato! ¡Qué mono es este gatito! ¡Oye! ¡Ay, se pone triste! ¡Ja, ja, está enfadado! ¡Ay, cómo me gusta el gatito! Vale, tenemos aquí su plato de comida, tenemos una chimenea, una caca. No sé por qué hay una caca de gato ahí, la verdad. Vamos a ver, voy a poner mi maleta por aquí. Vamos a ver qué hay en el resto de habitaciones. Vale, esto sería la cocina. Oiga, señora, ¿usted qué hace aquí? Me habéis comentado que en estas casas viven personas y que tenemos que echarlas. O sea, que yo he venido aquí a robarle la casa a unas personas. No porque sea mala, chicos, sino porque es lo que hay de momento en el juego. Prometo que se la devolveré. Y bueno, la cocina se ve muy bonita. Está ella ahí con su ordenador, lo siento, señora, pero se va a quedar usted sin casa. Oye, ¿tienen comida y esas cosas en los armarios? Unas batidoras, comida, vajilla. Perfecto, voy a tener de todo robado. Pero de todo, quite, señora, que no puedo abrir el armario. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Ah, la comida de gato! Bueno, premios para gatos, cubiertos. Y a ver qué hay en la nevera. Tengo mucha curiosidad de qué hay en la nevera. Vale, vale, hay comida, pollito y todo. Me gusta, tenemos galletas, espagueti. Bueno, vamos a ver qué hay por este lado. Quite, señora. Y por este lado tenemos para plantar semillas, una zona como para plantar semillas. Tenemos por aquí un columpio. ¿No me puedo sentar en el columpio, chicos? ¿Por qué no me puedo sentar en el columpio? A ver, ¿se puede hacer algo con el columpio? No, pero me puedo sentar ahí. ¡Ay, tenemos jardín! ¡Ostras, el jardín tiene también cositas para el gato! Me gusta, me gusta. ¿Esto qué es? ¡Ah, un aspersor! Oye, esta casa está súper bien. Para empezar, no está mal, ¿no? Sí, chicos, es una casa robada. Pero para empezar, no está mal. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Ay, un salón! ¡Me encanta! ¡Qué bonito el salón! ¡Me encanta el salón! Bueno, oye, y digo yo, si aquí vive gente, ¿por qué no han recogido la caca del gato? ¿Puedo coger la caca? ¡Qué asco! Vale, ¿puedo recoger la caca del gato? ¿No hay una papelera o algo por aquí? Vale, tenemos por aquí un rumba. ¿Funciona? Si pongo la caca, ¿la va a limpiar? ¡No, se pone encima! Oye, limpia la caca. Este rumba no va muy bien, ¿eh? No limpia las cacas. Bueno, la caca la llevo en la mano y ahora veré dónde la puedo tirar. ¡Uy! ¡Hay un señor aquí acostado! En mi futura cama. Vale, apágate que me estás rayando. En mi futura cama. Oye, si le pongo una caca en la cabeza, ¿puedo? ¿Y si se la pongo en la mano la caca? ¡Qué mala soy, chicos! No quiero ser mala, lo prometo. Vamos a ver el aseo. ¡Uy! Me gusta, me gusta el aseo. Tiene su jabón, su cepillo. Oye, ¿puedo usar el cepillo? Voy a dejar aquí la caca. ¿Puedo usar el cepillo? Ay, creo que sí. Mirad, pero me estoy peinando la cara. ¿Esto es para la cara o es para el pelo? Eh, no sé. No sé, pero peinarse la cara es un poco raro. Pero tenemos por aquí para ducharnos, jabones, shampoo. Tengo todo lo que necesito. La cuestión es... ¡Señor, despierte! ¡Señor, despierte! ¡Uy! ¡Qué sueño más profundo tiene este señor! ¡Señor, despierte! ¡Saludame! ¡Hola! Oye, ¿esos ojos los tienes así todo el tiempo? Creo que es que el señor tiene unos ojos un poco raros, ¿no? Bueno, ¿cómo me deshago de esta gente? No me lo habéis explicado. Me habéis dicho que tengo que sacar a esta gente de aquí. Chicos, ¿cómo puedo sacar a la gente de aquí? Tengo un plan. Eh... ¡Oops! Le he quitado las gafas. ¡No! ¡No, le he quitado las gafas! ¿Cómo saco yo a esta gente de aquí, eh? Verás, ponte las gafas. ¿Qué no ves? ¡Ponte las gafas! ¡Ay, por favor! Que ahora no se puede poner las gafas. ¡Toma tus gafas! ¡Ponte las gafas, chicos! ¿No se puede poner las gafas? ¿De pronto no me deja poner las gafas más arriba? Señor, póngase sus gafas. Creo que ve un poco mal y no puede ponerse sus gafas. Bueno, pues las gafas para mí va a ir sin ver el señor. Voy a hacer una prueba. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Me voy para no volver jamás! ¡Uy, que esto es el piso de arriba! ¡Acá hay un piso de arriba! Ahora lo exploramos. ¿Y dónde está la puerta de la calle? O sea, esta casa no tiene puerta de la calle para echar a los... Mmm... ¿Que viven aquí? ¡Aquí está, señor de mi casa! Señor, se va a quedar a usted a vivir aquí en la heladería. Y su señora también. Mirad, aquí va a tomarse un helado. Mientras yo, pues, me acoplo en su casa. Espero que lo pasen bien, ¿eh? ¡Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí! Tengo la casa para mí sola. El gato, chicos. Así que como me robo el gato, ¿lo puedo coger? ¿Y yo no puedo coger el gatito? ¡Ay, sí puedo! ¡Lo puedo acariciar, chicos! ¡Lo puedo acariciar! ¿Y qué más? ¿Esto para qué es? A ver qué hace. ¿Y esto qué es? ¿Para una foto o qué que estoy haciendo? Estoy como enfadada. ¿Por qué te has hecho caca en el salón? ¡Oh, qué monada, qué monada! Y no lo puedo cargar, no lo puedo llevar. Le he pisado el rabo. Bueno, la cuestión es que hemos conseguido una casa robada y un gatito que va a necesitar un nombre. No sé qué nombre ponerle al gato. De momento lo llamaremos... gato. Mira, yo soy buena y te dejo subirte al sofá. Pero no te hagas caca por ahí. ¿Dónde estaba la caca del gato? ¿Dónde la he dejado? Aquí la he dejado. ¿La puedo tirar al retrete? No, al retrete no. Habrá un cubo de basura, imagino. Creo que estoy teniendo problemas para coger las cosas. Ahí está. Aquí, aquí tenemos un cubo de basura. Vale, perfecto. Y quiero probar esto. Porque aquí hay unas bolsas de semillas. Quiero ver si las puedo plantar. ¡Ay, sí que las puedo plantar! Voy a plantar unas semillas en mi jardín robado. ¿Hay alguna regadera o algo por aquí? Perfecto. Quiero regar semillas. A ver, a ver qué flores bonitas me nacen de aquí. ¡Qué chulo, chicos! Vale, pues dejamos la regadera aquí que esté cerca, ¿no? Ah, de hecho aquí tenemos otra semilla plantada. Ahí podemos plantar más semillas. Voy a plantar más semillas, creo. Tenemos más semillas. Voy a plantar semillas aquí. De estas. Sí, estas me gustan. No hay más para plantar, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas aquí desordenadas. Pero supongo que son cosas para jugar con el gato. Que de hecho... Oye, ¿puedo jugar con el gato? Voy a pillar esto. ¿Quiero probar si puedo jugar con el gato? ¿Gatito? Gatito, vamos a jugar. Ven. A ver. Tengo el palo. Tengo el palo. Vamos a ver. A ver si hace algo. Ah, pero el gato no hace nada, ¿no? ¿Por qué? No le hace ni caso, chicos. Un gato malo. No quiere jugar. Y las gafas esas las tiraré porque yo para qué quiero unas gafas. También tenemos por aquí este ratón. Que quiero ver también si el gato lo usa. Oye, la comida y el agua se la podríamos poner en la cocina, ¿no? Claro que en la cocina no hay mucho sitio. A ver, voy a sacar la escoba. ¡Ay, que puede barrer la escoba! Me encanta, chicos. Me está encantando este juego. De verdad. Que me está encantando. Vamos a dejarla ahí. ¿Por qué quiero ponerle la comida a mi gato en la cocina? Y le voy a dar este muñeco. No creo que vaya a hacer nada con el muñeco. ¡Ay, lo ha pillado! A ver. ¡Sí que juega con él! ¡Qué monada, chicos! ¡Qué monada! Me está encantando este juego. ¡Qué monada! Tenemos un gatito. Hay que ponerle el nombre. De momento es gato. Gato, pórtate bien. Le vamos a poner también su cuenco de agua en la cocina. Y tengo un montón de ganas de que pongan eso que me habéis dicho de que podemos decorar nuestra propia casa. Ahora lo que voy a hacer va a ser irme a dar un paseo por la ciudad. A ver qué zonas podemos explorar. ¿Por qué me habéis dicho también en los comentarios que hay zonas donde puedo comprarme ropa? ¡Ay, el piso de arriba! Es verdad. Me he olvidado del piso de arriba. Vamos a ver qué tenemos en el piso de arriba. ¡Un rascador para mi gatito! No, no quiero subirme en el monopatín. ¿Un rascador para mi gato? Tenemos juegos, ropa colgada. Esto se puede abrir por el otro lado. ¡Oh, maquillaje! Oye, ¿me puedo pintar con el maquillaje? Parece que sí, ¿no? Sí, me puedo. ¡Wow, qué chulo! Me puedo pintar con el maquillaje. Me encanta maquillaje gratis, chicos. Me lo he robado. También hay ropa. ¡Oh, mis zapatillas! Dime, ¿qué horas puedo poner? ¿Puedo ponérmelas? Son tan bonitas. Estas son las zapatillas que necesito. Ahí está. Perfecto, chicos. Ahora sí tengo mis zapatillas de mi personaje de Roblox. Uy, parece que soy youtuber, además. Tengo aquí una cámara, unos focos. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué más. ¡Eh! ¿Y esta qué hace aquí? Hay que echarla, chicos. Hay que echarla. Lo siento, niña, pero esta casa es mía y tienes que marcharte. No, pero ¿por qué? No quiero marcharme. Que tus padres están en la heladería, que te lo vas a pasar súper bien. Ah, bueno, entonces sí. Ya está, chicos, solucionado. Adiós. Pues nada, aquí a la cafetería con tus padres a tomarte un helado. Ostras, que porrazo se ha pegado. Siéntate, puedes sentarte. Puedes sentarte. Perfecto. Ahí, muy bien. Gracias. Por fin tengo la casa para mí sola, que me encanta, la verdad. Me parece súper chula. Me habéis dicho que hay secretos en los sitios. Aquí puedo tocar como música. Me habéis dicho que hay secretos. Puedo apagar la cámara. Esto. ¡Oops! He sacado una foto. He sacado una foto. ¿La puedo colgar en alguna pared o algo de alguna forma? Mira, la voy a poner aquí. Mi primera foto en mi nueva casa. Mis focos. Menudo setup gaming. Estoy alucinando con mi setup gaming. Me encanta el cuarto, chicos. Me encanta el dormitorio. Yo no sé cómo serán las nuevas casas que se van a poder hacer en el juego. Pero esta casa provisional me encanta. Y luego por aquí tenemos un pad que es para jugar. Si me pongo encima, ¿puedo jugar? ¡Sí! ¡Oh, qué chulo! ¡Ja, ja, ja! Menudo arte tengo, chicos. Menudo arte. Me gusta, me gusta mi nueva casa. Estoy emocionadísima con mi nueva casa. Lo voy a guardar por aquí para que no haya desorden. Esto que es una pizza. ¿Puedo comer pizza? ¡Oh, qué rica pizza robada! ¡Me encanta! Vale, la caja de la pizza, fuera. Ya no la quiero. ¡Perfecto! Vamos a guardar nuestro... Esto de bailar aquí. Y supongo que podré dormir, ¿no? En la cama de arriba. Vale, la tienda kawaii debe ser esta de aquí, ¿no? Que se ve así como con un osito. Creo que sí. ¡Uy, pero qué mona se ve la tienda! ¡Me encanta! ¡Qué mona se ve la tienda! ¡Ay, estas orejas de conejo me encantan y las quiero! Vamos a ver qué tenemos de ropa por aquí. Hay unas chicas muy monas por aquí comprando. ¿Podéis apartaros, por favor? Es que quiero ver lo que hay aquí a la venta. Porque a lo mejor encuentro algo que me guste más que lo que llevo puesto. Este, por ejemplo, me parece monísimo. Aunque no sea tampoco el conjunto que llevo en Roblox. Pero me gusta. Y esto me puede servir de... A ver, son orejas como de conejo y las mías son de ratón con un lazo azul. Pero me podrían servir, ¿no creéis? Creo que me llevo esas orejas y dejamos el lazo aquí por si alguien lo quiere revender. Vamos a ver qué más tenemos porque a lo mejor hay algo más que me guste. A ver, apartar chicas, por favor. ¡Uy, qué cara tiene esta! ¡Qué bonita se ve la tienda kawaii! Se supone que hay secretos también en la tienda kawaii. Aquí, por ejemplo, tenemos una estrella que podría ser que sirva para algo, ¿no? A lo mejor hay alguna zona donde podamos acoplar esta estrella. Aquí hay alguien haciéndose una foto. ¿No hay nada más para acá? No, no hay nada más para acá. ¿Me puedo meter en el probador o algo? Sí, me puedo meter en el probador. Si hago foto, ¿quién se la hace a la chica, no? Puedo mover la cámara aquí, pero no me puedo hacer un selfie ni nada, chicos. No entiendo muy bien cómo funciona lo de la cámara. Llevo la estrella porque imagino que esa estrella se podrá colocar por aquí en alguna parte, ¿no? O a lo mejor no. A ver, señora, quítese. ¡Ay, que hay un montón de accesorios bonitos! ¿Esto me lo puedo poner? ¡Ay, qué mono! Parece como de Vanelope. Pero creo que me gustaba más lo otro que llevaba. Como que es más mi personaje de Roblox si me pongo esto. La verdad. ¡Ah, mirad! Aquí puedo meter las compras, ¿no? Pues no sé si esto será un secreto o no, pero voy a dejarlo donde estaba. Me esperaría que me digáis algo en los comentarios. ¿Dónde estaba esto? Aquí no me va a dejar ponerlo de nuevo en su sitio, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar por aquí encima y volveré para ver los secretos porque creo que tenemos otra tienda de estilo kawaii que también quiero visitar. De momento de esta me voy a llevar solo la diadema de orejas con el lacito que me pega muchísimo, chicos. Ya parece más mi personaje de Roblox, al menos un poquito. Me llevo esta bolsa, ¿vale? Adiós. Creo que esto de aquí es otra tienda kawaii, pero no estoy muy segura. A ver, no sé si será esta la que me decíais, pero se ve muy, muy de estilo kawaii. Amo esta taza. Me la llevo. La taza me la llevo. La amo. Muy bonita. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Esto que son sombreros? ¿O qué es esto de aquí? No sé si es sombrero o decoración o qué es. ¿Hay mascotas? Esto no es la tienda kawaii, creo que me habíais dicho, ¿eh? O por lo menos hoy hay un gatito muy mono. Nos robamos el gatito. Voy a ser la loca de los gatos. Tenemos diademas kawaii. Me gustan, me gustan. Ya iré viniendo a por cosillas. Y tenemos collares. ¿Estos son collares? Oh, qué mono, ¿no? Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Son maquillajes, ¿no? Creo que son maquillajes. Lo que no sé si puede interactuar con cosas del mapa para ver secretos. Ahora lo voy a ver, chicos. Tenemos maquillajes. A ver este colorete. Creo que es colorete, ¿no? ¿No puedo usarlo? A lo mejor si me lo pongo en la mano, sí. A ver. Ah, pero no me lo pone, ¿no? El colorete. Tenemos también por aquí como pegatinas para la cara que me gustan, la verdad. ¿Y esto qué son? ¿Ojos? ¿Me puedo cambiar los ojos? ¿Cómo lo hago? Lo he abierto. Son lentillas. Amodoro, chicos. ¿Veis mis lentillas? Las amo. Me gustan. De momento me voy a dejar los ojos con estas lentillas. Qué pasada de tienda. Luego tenemos por aquí también otros maquillajes, pero tampoco quiero ir súper pintada. Y voy a ver qué más tenemos. Ah, pintalabios. Pintalabios. A ver. Me quiero probar este. ¿Cuál quedará más bonito? El azul. Hay uno de los colores. Yo creo que el rosita este me queda bien. Me favorece. O este quizá. Este me gusta. Qué bonita la tienda. Me encanta. ¿Y esto para qué es? ¿What? Me han pintado la cara. No quería la cara pintada. No quiero. ¿Cómo me lo limpio, chicos? Socorro. ¿Me lo puedo limpiar con esto? A ver. Ah, vale. Sí, con esto me lo puedo limpiar. Pero oye, las cejas. ¿Y mis cejas por qué siguen de azul? ¿Por qué mis cejas siguen de azul, chicos? A ver. Voy a volver a probar el pintalabios. Las cejas se me han quedado azules. Hay que fregar bien. Hay que fregar bien. No se quita. No se quita, chicos. Decidme en los comentarios cómo me arreglo mis cejas. Madre, aquí alguien posándote. ¿Puedes hacer fotos aquí, no? A ver. ¿Me dejas probar? Voy a dejar aquí mi compra. No, la tarjeta no. La compra. Voy a dejar en mi compra. A ver si puedo hacerme una foto chula. Voy a posar así. Y voy a hacerme una foto. Oh, qué monada de fotos. Me encanta. Esta tienda kawaii está súper bonita. Creo que esta la añadieron hace poco, ¿no? Ay, ya no puedo llevar nada más en la bolsa. Voy a necesitar otra bolsa. De momento esa la dejo ahí. Aquí tenemos... Oh, decoraciones kawaii. Me encantan. Me encanta esta bola de conejo. Pero oye, tampoco voy a decorar demasiado una casa que no es mía. ¡Una estrella! ¿No será que necesitaba la estrella del otro lado para ponerla ahí? Porque aquí no hay ninguna, ¿no? Vamos a comprobar. Ahí hay un secreto. Estoy segura de que eso es un secreto. Un secreto. A ver qué dibujos hay. Corazón, nube y estrella. Corazón, nube y estrella. Veamos. Vamos a empezar desde aquí. A ver si veo el corazón y la nube y la estrella. La nube no la veo, ¿eh? La nube no la veo por ningún lado. A no ser que haya que buscarla por aquí escondida. Ah, ¿puedo apagar la música? Puedo apagar la música. Esto se mueve. Esto se mueve como en toca. En toca se mueven las cosas. ¡Eh! ¿Qué es esto, el corazón? Espera, 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 espera. Vamos a poner el corazón. Creo que va aquí, si no me equivoco. Corazón puesto. ¡Perfecto! Claro, pero ¿y la nube y la estrella? La estrella puede ser que sea la de la zona donde hemos estado antes, ¿no? ¿Y qué más había aquí dentro? Un pintalabios. Un pintalabios que me lo voy a llevar también porque me ha tocado. Voy a necesitar otra bolsa. Voy a necesitar otra bolsa. Aquí está mi bolsa. Pero yo tenía otra bolsa por aquí. Aquí está mi otra bolsa. Ya tengo mis dos bolsitas de la compra. Vale, y me he dado cuenta que me ha cambiado los ojos. Yo quería estos. Las lentillas estas me gustaban más para mi personaje. Ahí está, perfecto. Lo que no sé por qué las cejas las sigo teniendo de ese color. Tengo una idea. Voy a dejar esto en casa y voy a volver a por la estrella del otro lado. Voy a dejar mis compras por algún lado. A ver cuánto espacio tengo en el armario. A ver, el pintalabios lo voy a poner aquí donde mi maquillaje. Tengo dos tarjetas. Creo que me he robado dos tarjetas. Dejaremos una tarjeta por aquí. Y me he comprado también una tacita. La tacita la voy a poner en la cocina. Y listo. Creo que voy a ir de compras de nuevo. Vamos a la cocina. Me gustaría poner mi tacita kawaii por ahí. Vale, la estrella la tenemos aquí. Me la guardo. Aquí no estará la nube, ¿no? Por casualidad. Vamos a comprobar porque creo que quizá que los puzles son... Sí, los tienes que ir encontrando en diferentes tiendas. Bueno, no tengo prisa tampoco, así que ya lo conseguiremos. Esto es una tienda de ropa. A ver. Sí, es una tienda de ropa. A ver qué modelitos tenemos. Qué rosa todo, ¿no? No hay nada que me pegue para mi personaje de Roblox. Estoy intentando poco a poco crear mi personaje de Roblox, la verdad. Pero se está complicando la cosa. Hay vestidos muy monos rosas. Pero nada que vaya conmigo. Hoy es día de compras. ¿Será que esto es el centro comercial? Es como una tienda informática, ¿no? Vale, estamos en el centro comercial. El primer piso es una zona de juegos. ¿Puedo meterme en la zona de juegos? A ver. ¡Ay, sí puedo! ¿Puedo jugar dentro de la zona de juegos? ¡Qué chulo, me encanta! Vale, es como para... ¡Ups! Mi pelo. ¡No! Es como para... Para que se lo pasen bien aquí los niños. ¿Puedo subirme por aquí o algo? ¡Ay! ¿A dónde he ido? ¿What? Y he acabado abajo. Estamos en otro piso totalmente diferente al que estábamos. Hemos caído por el tobogán. ¿Aquí qué tenemos? Es una peluquería. Oye, ¿puedo cambiarme por algún pelo que no esté cuando te creas el personaje o no? Voy a probar a sentarme. A ver, ¿qué pasa? Ah, pero te lo pone aleatorio. Ah, no. Te lo pone de aquí arriba. Ya, pero ¿puedo ponerme el color que yo quiera? A ver, ¿este? A ver, ¿cómo se ve? A ver, se ve mono, pero no sé. ¿Puedo pintarme el pelo? Porque esto de aquí será lo mismo. Hay un montón de peinados aquí. Ay, a ver, ¿este? Me gustan, me gustan los peinados que hay. Lo que pasa es que yo quiero que se parezca a mi personaje de Roblox, la verdad. Estamos en el primer piso, ¿no? Vale, aquí tenemos que venden tazas. Tenemos para pintarnos los labios. A ver. ¡No! Otra vez vuelvo a no ser yo. Oye, píntame de nuevo. Píntame de nuevo. No sé cómo estaba mejor, si antes o ahora. Vamos a ver qué más tenemos. Es como un salón de belleza. Ay, aquí también tenemos pegatinas, pintalabios, zapatillas. Qué bonitas las zapatillas de estar por casa de fresa. Me encantan, me chiflan. Y tenemos por aquí un conjunto con un pepinillo, chicos. Me gusta, me gusta la ropa que venden por aquí. Es bastante alegre. Aquí apagamos la música, supongo, chicos. Decidme en los comentarios que cada lugar tendrá sus secretos, ¿no? Os gustaría que vayamos descubriendo los secretos en vídeos. Mira, aquí tengo la toallita. Me voy a limpiar esto, pero otra vez me han dejado las cejas. Que parezco el Grinch. Y vamos a ir, estamos en el 1, creo. Vamos a ir al piso 2. Estamos en el piso 2, que es donde estábamos cuando he llegado. Vale, es como una zona para niños, juguetes para niños. Ay, qué chulo. Aquí vendremos cuando tengamos un bebé. Tengo mis planes. A comprarle algunos juguetes. Así que no lo voy a mirar mucho, chicos. Esto, adiós. Lo voy a mirar por encima. Y ya está. No, por aquí tenemos. Esto es para imprimir o algo. Creo que sí que puedes imprimirte cosas. Es como de informática, ¿no? Sí, creo que es algo como de informática. De momento de aquí no necesito nada. Aunque no me vendría mal un móvil, la verdad. Pero me acabo de mudar y no quiero gastar dinero. Vamos al piso 3. A ver qué tenemos en el piso 3. Qué curiosidad. Me gusta mucho cómo ha quedado el personaje. Solo que ahora me tengo que cambiar esas cejas. Pero me gusta mucho, ¿vale? Esta es una zona como de juegos. No estoy fijando si veo la nube por algún lado. Para completar lo otro. Por aquí tenemos para bailar. Estoy echando un vistazo por encima. Porque ya sabéis que es mi segundo vídeo de Avatar World. Y quiero pues ver un poquito lo que hay por encima. Porque estoy un poco atrasada con el juego. A ver cómo funciona esto. No tengo monedas para usarlo. Soy pobre, chicos. ¿Cómo consigo dinero? Decídmelo en los comentarios. Un hamburguesería y tienen bacon. No sé si me comería una hamburguesa o no ahora mismo, la verdad. Estoy un poco llena de la pizza que me comí antes. Qué chula está la hamburguesería. Me encanta todo. Nos vamos a casa. Para el siguiente vídeo, si el vídeo recibe apoyo, creo que vamos a tener una primera cita con Kepu. Ya que me gustaría hacer una cita con Kepu aquí en Avatar World. Y creo que puede ser bastante bonito. Lo voy a dejar ya por aquí. Y la verdad que el juego me está encantando. Me queda muchísimo por explorar aún. No conozco ni la mitad del mapa. Y estoy emocionadísima. Espero que el vídeo os haya gustado un montón. Si os ha gustado, no olvidéis vuestro like para más contenido de este juego. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!